En el capítulo anterior, vimos como Zero salvó a Demsei de que le cortaran los brazos, peleando con una mujer que tenía un jardín de brazos. Al finalizar el combate, Zero entra en un estado de dolor muy crítico y Demsei decidió que Slenderman se lo llevara al canal. Me pregunto cómo estará Zero. Tranquilo, él estará bien, yo lo sé. Eso espero. ¿Slenderman cómo está Zero? Pues cuando llegué al canal con Miku, Zero empezó a actuar de forma extraña. ¿Cómo? Pues... Llegamos al canal Miku. Gracias Slenderman, te lo agradezco. No es problema, y tú Zero, ¿cómo estás? Me siento excelente, siento un gran poder dentro de mí, que parece incontrolable. Pero será mejor que descanses un momento, tuviste una pelea muy difícil. Está bien, pero ese poder es muy grande. ¿Qué habrá querido decir con eso? No lo sé, pero ¿qué tal si continuamos el viaje? Está bien, ustedes dos adelantense. Como quieras. Espero que esté bien Zero. Pasé muchos problemas por un pastelillo de chocolate, e incluso me quedé pobre. Ya mejor es Frank, di que no fue el pastel de chocolate que estaba en el refrigerador. Tienes razón, ¿qué tal si vamos a comer un poco? Frank, esa es la mejor idea que he escuchado decir. Tienes razón, vamos por un poco de pastel. Mierda, el pastel. No, Zero, ¿por qué eres tan cruel? Oigan, pero Zero estaba con Demisei, ¿no? Tienes razón, porque está aquí. Hola chicos y chicas. Miku, ¿qué haces aquí? No deberías estar con Demisei. Lo sé, pero ocurrió un problema con Zero. ¿Y cuál sería ese problema? Pues, Zero se encontraba en pésimas condiciones después de pelear una batalla contra una mujer que cortaba brazos. Wow, oye Zero, ¿te sientes bien? Mejor que nunca. Oye Zero, ¿qué te pasa? Nada, solo que... Los infectaré a todos. Aaaaaaah. Bien, creo que estamos a punto de salir del bosque. Ya era hora, ya me estaba aburriendo de este bosque. Sí, ya estaba aburrido, ¿y tú qué dices Slenderman? ¿Slenderman? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Siento que algo está pasando en el canal, creo que iré a revisar cómo están por allá. Te apoyo, Conata y yo te esperaremos aquí. Muy bien, no tardo. Wow, este lugar no era así hace 5 minutos. Slenderman, eres tú. Miku, ¿qué pasó aquí? Llévame con Demisei y primero les explicaré lo que pasó. Está bien. Oye Demisei. ¿Siconata? ¿De dónde vienen los bebés? Ah, pues... Miku, ¿qué te pasó? Zero atacó a todos los del canal, y cuando iba a atacarme a mí, a Isaac lo invistió y Zero lo dejó inconsciente, cuando me fui dijo que la Terraidora iba por la princesa. ¿Princesa? ¿Qué rayos era ese virus que lo golpeó? ¿Ahora qué haremos? Zero se volvió loco. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, iré por unos cuantos amigos para que me ayuden a llegar hasta cero, segundo, distraerán a todos para poder entrar, y último, Miku te quedarás con Conata porque Dark Bensei también me ayudará ahí dentro. ¿Entendieron el plan? Sí. Sí, sí. Entonces, al ataque. Bien, Dark Bensei y yo estamos, ¿y ustedes? Listos, que empiece la distracción. Listo Dark Bensei. Listo Slenderman. Muy bien, vamooos. Perfecto, empezaron a hacer ruido, eso distraerá a todos mientras nosotros entramos. Wow, está todo muy futurista aquí dentro, pero bueno, vamooos. Cero. Ah, Demisei, veo que has logrado entrar, y bueno, ¿qué les pasó a los demás? Cayeron en la trampa del Yuri, ahora tú sí crees. Ni te creas que me ganarás, tengo más poder que tú y si no hubiera sido por Isaac, me hubiera violado a Miku. ¿Intentaste violar a Miku? Sí. ¿Qué? Empieza a cavar tu tumba, elijo a X y que empiece el combate. No, 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 no. No, 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 no. Ya me enoje cambiando a modo IP. Hostia, arma blá. Tomatón. Ahora sí, si no tendré compasión. No estoy derrotado, toma. Oye, mira. Ya, vaya. Ahora sí, este es tu fina. Venciste, pero la princesa estará a salvo. No lamento cero, ¿qué mierda es todo ese humo oro? Wow, ¿entonces de ahí vienen los bebés Miku? Sí, Konata, ¿pero de dónde salió todo este humo? Vengan, estarán a salvo aquí con nosotros. Vamos, Konata, antes de que nos pase algo. Ven, Miku. ¿Miku, Konata? No están aquí. No. Demsei al volver al bosque, se dio con la sorpresa de que Konata y Miku no estaban. Pensaron que habían sido secuestradas. ¿Qué pasara con Miku y Konata? Slenderman y Demsei las encontraran. No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More. No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More. No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More. No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More. No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de lo Ken More. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!